Buenas, mi nombre es Merlis Angelina Andaral, tengo más de 20 años como experiencia como docente, desde preescolar hasta nivel universitario. Bueno, como docente realmente gano muy poco, ahorita estoy ganando actualmente 1.800 quincenales, eso no me alcanza para nada. ¿Qué hago yo? Yo hago yacas, hago bollitos y vengo por encargos. También me voy a la parte estética, hecho justo. Hago limpieza ejecutiva, impido y masajes reductores, masajes antifren y depilaciones a personas con lo menos las cejas, el gozo y todo eso. Con eso me alcanza realmente. Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl Pérez, tengo 45 años. Soy docente especialista en mención, dificultad del aprendizaje. Actualmente tengo 15 años de servicio. Estoy prácticamente ejerciendo la profesión. Normalmente en la mañana, en las mañanas, yo trabajaba en otra institución. Igualmente me trasladaba en la bicicleta. Sin embargo, por la hiperinflación que todos estamos viviendo actualmente y anterior a eso, nos golpeaba el gremio el bolsillo. Así que tomé la decisión de renunciar y me dediqué a trabajar por mi cuenta. Comencé a hacer volantes, pequeños volantes, para prestar servicio como mensajería, lo que actualmente llamamos delivery, para cubrir las ciertas necesidades a la familia. Ok, mi nombre es Marifrancia Azuniela González. Ok, bueno, para seguir subsistiendo en esta situación, país que tenemos, sabemos que nuestro sueldo es muy bajo. Y bueno, lo que se me presenta lo hago. Puedo vender, puedo dar clases aquí en mi casa. De hecho, estoy dando clases en mi casa. Tengo dos estudiantes, uno de bachillerato y uno a nivel de básica. Y bueno, lo disfruto muchísimo porque estoy en lo que, eso es lo que más disfruto. He aprendido a ser vendedora, que creía que no sabía vender y sé vender también. Y entonces, bueno, mira, lo que se aparezca en el camino, pues yo lo hago. Porque me parece que lo importante es trabajar y, bueno, y salir de la situación en la que podamos estar. Tengo 27 años de servicio como docente y, bueno, espero que todo esto que ahora hacemos valga la pena para que mañana podamos decir, bueno, no dejamos de luchar. No dejamos de obtener cosas porque no, quizás no por el trabajo que hacíamos, sino por, bueno, por todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos de un país. Porque no es que sobeamos maestros nada más. O sea, somos ciudadanos de un país que tenemos que mejorar todo lo que nos haga mejores seres humanos, mejores personas. Gracias por ver el video.